Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo y ti para amarte Quisiera verte, y expresar mi amor, y en un beso, y darte el corazón, me pongo triste Escuchar tu voz, será tu rostro, lo que me enamoró Y no he podido contener llanto, pasan las horas, todavía no me hallo ¿Y qué será de mí? Y a cada instante te vivo pensando, quiero decirte Que te estoy amando, y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo y ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo y ti para amarte Y tus ojos y tu pelo me dominen, tu cuerpo te mirar y me fascina Sin ti yo no lleno yo y ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo y ti para amarte Esto es un ejemplo, ustedes escucharon lo que gritó este muchacho Ustedes escucharon lo que gritó ese muchacho Porque uno a veces se complica Uno tiene que dar gracias a Dios todos los días ¿Y cómo es la cosa? ¿Que viva qué? ¡Ay, que viva la vida, carajo! ¡Y que se mueran los pesares! Por eso, que el cariño más bonito es el de la vieja de uno ¡Ay, hombre! Su moza, mándale el saludo a su mamá otra vez ¡Ay, que viva la vida, carajo! ¡Ay, hombre! Yo puedo vivir, yo puedo vivir sin ti ¡Ay, hombre! Esa es mucha canción linda que quiere el hombre Que vivamos todos los hombres Las mujeres, las familias Y por eso hay que disfrutar Ese es el tipo que me pidió ¡Déjelo, déjelo! ¡Déjelo, déjelo, que quiere estar ahí! Y una cama y cuatro paredes Me acompañan en el momento Y un dolor profundo en el cuerpo Me acompañan en el momento Soy un cuerpo sin movimiento Producto de una enfermedad Y a veces me pongo a llorar Que me acompañan en el momento Que me voy a recuperar ¡Ay, hombre! 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 Hoy te pido, te ruego el favor, que me cuide mi corazón Y sea mía tu salabaza, que me cuide mi corazón Y sea tuya mi salabaza Y aquel que está en silla y rueda Que nos busquen a Dios en el aire Que nos busquen en su corazón Reciben la salvación, darle gracias a nuestro Señor Reciben la salvación, darle gracias a nuestro Señor Hombre que viva la vida, que se muere Así es que, se miren que viví Y yo quiero ver a esa más grande arriba Hey, 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 hey Que Dios te bendiga mi padre Que siga ganando vida Que lo demás es su principal Un aplauso para estos muchachos, los cabrones Y por eso, como dijo él, que viva la vida Y que se mueran los pesares Que no se mueran ni los pesares Que no se mueran nadie Que la vida es muy hermosa Así es que Oye Diego Marín De aquí te mandamos Y antes de irnos, no se bajen Que les voy a decir una canción a ustedes Porque Dios nos regala un cuartico de horas Y es para disfrutarlo con las personas que uno ama Por eso Si usted se levanta Con salud y con vida todos los días Lo demás hay que agradecerlo Porque Dios es grande y maravilloso Y por eso Sea bueno con el que es bueno con usted Y el que es malo con usted También sea bueno para que aprenda Por eso Les voy a decir Si ustedes saben cual es Cada quien tiene en la vida Su cuarto de hora Que lo motiva Que lo entusiasma a ser triunfante Y es un momento De buena suerte Que a uno lo adora Y es mi momento Y ese es mi estrella Y voy pa'lante Y por eso Yo soy como soy El amigo de siempre Pa' ti Y si tengo un momento De gloria Yo sé que en el triunfa Y dolor Y yo no le hago Dos caras ninguno Por eso la gente Cree en mi Y me fían Me prestan Me dan Por eso soy rico Suelta Suelta Sumo saber Rrrr 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 Rrrrrr ¡Brrr!